Platícanos de Cruz Azul. ¿Por qué van a quitar? No, no puedo. No tengo permiso. No, yo te lo doy yo, te lo da Tomas, te lo da Juan Pablo, te lo da... El tema de Cruz Azul va más allá de lo que vemos en el club deportivo. El tema de Cruz Azul es un tema de cooperativa, de socios. Y hoy... A ver, explica bien cómo es la cooperativa, por favor. ¿Tú lo sabes bien? Es que todos cooperan, señor Toroño. Sí, ¿sabes por qué es una cooperativa? Son socios, güey. Son socios, es correcto. Son socios, tienen una participación. No me preguntes hoy, pero son alrededor de 3.000 socios. Es correcto. Y dentro de todo este rollo y socios, hay dos o tres bandos, ¿no? Están divididos. ¿Me vas a poner atención o vas a ir chateando? Ah, está explicando lo de... Es que ya me la sé, güey. Ah, ok. Continúa, continúa, continúa chateando. No pasa nada. Chaval, tú puedes lo que quieras. Vale, vale. Pues bueno, sale Don Guillermo Álvarez Cuevas. Llegan Víctor Manuel. Ya salió del país. Llegan Víctor Manuel. Sí, yo creo que sí. Llegan Víctor Manuel Esques. Entonces, llega Marín. Quedan como directivos. No, no. Llegan como directivos. Y ellos como directivos, bueno, se empezaron a tomar decisiones a la salida de Don Guillermo Álvarez Cuevas. Y ahí es en donde llega Álvaro Dávila, ¿no? Recordar a la gente que cuando estaba Billy Álvarez o Don Guillermo Álvarez, estuvo Ricardo Peláez, estuvo Jaime Ordiales, sale Billy Álvarez, sale toda su gente y llega Marín y Velázquez con Dávila. ¿Por qué llegan Marín y Velázquez? Pues porque dentro de todos los problemas que tienen, que ahí sí no estoy tan empapado, se decide que sean ellos dos. Se decide por asamblea quién va a ser el director. Se decide por asamblea. Exactamente. Los socios son los que deciden. Y si había hombres importantes en la cooperativa, eran justamente Marín y Velázquez. Aquí el tema es que un lado hace su propia asamblea y dictamina quiénes son los responsables de la parte administrativa. Y por otro lado, Marín y Velázquez hacen su asamblea y ellos se nombran igual, ¿no? Entonces, están en un problema de litigio muy fuerte, no se ha resuelto y dentro de todos estos temas llega Álvaro Dávila, hoy sale Álvaro Dávila. ¿Por qué llega Álvaro Dávila? ¿Por qué vía a Julio Scherer? No, no sé. ¿Era el asesor político de López Obrador? Algún tema habrá ahí detrás en donde están... ¿Qué onda? Está implicado mucha gente. Es un tema más político que deportivo. Como bien dice el Fantasma Suárez, al cual le mando un saludo. Sí. Grande, es un tipazo el cabrón. Sí. Tú ves el... A ver, si fuera por lo deportivo... Hombre. Si fuera por lo deportivo... Ese sí es un periodista de verdad. Sí. Si fuera por lo deportivo, tú no entiendes cómo sale un personaje que te trajo Antuna, Mayorga, Charly Rodríguez, que a lo mejor él, que a lo mejor no es el responsable. Responsable del campeonato, porque también ya venía a trabajar atrás, pero sí tiene... Oye, tú de repente cambias a todos, llega un nuevo directivo, claro que participó, y además que Álvaro tiene mucha experiencia, trabaja bien en los grupos, y sí es parte del campeonato. Dicen que Álvaro Dávila llegaba y al jardinero le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Así debe ser. ¿Cuántos hijos tienes? Así debe ser. ¿Cómo van las cosas? ¿Te han pagado bien? ¿En forma? ¿No necesitas nada? Y de ahí iba con el chef. Y le decía al chef, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas con Cruz Azul? ¿Qué es lo que más le ha gustado comer a los jugadores desde que estás tú aquí? Álvaro Dávila es más vago. Y decía a ver cómo van los asados. O sea, no en la cancha. Y con los jugadores se acercó, y entonces hubo un momento ahí en el que el futbolista parece que por primera vez se sintió cómodo. Sí, porque con Jaime... Aparte de que siempre ha sido una institución que paga bien a tiempo. Porque con Jaime había mucho distanciamiento con los jugadores. No había buena relación. No había buena relación. Llega Álvaro, los zapapacha, entonces no te explicas si es lo deportivo y todo esto que platicas. Dices, ¿por qué se va Álvaro Dávila? No está madre. Ayer todavía estaba revisando que iban a enseñar cómo trabaja el departamento de inteligencia deportiva con su gente, Héctor Lara y demás. Ayer en la noche dije, ah, pues va a estar interesante. Y hoy en la mañana te despiertas. ¿Y es cabrón? No lo ha hecho oficial Cruz Azul, ¿no? No lo ha hecho oficial Cruz Azul, pero aparte hay un tema muy importante porque había algunos futbolistas que se decía estaban muy de la mano con Billy Álvarez. Y cuando se da todo este acontecimiento con Billy Álvarez, pues hay algunas dudas cuando Cruz Azul y por ahí surgió la versión de que algunos futbolistas no estaban muy comprometidos cuando se va a Billy Álvarez y pierden contra Pumas. Ok. ¿Te acuerdas? El 4-0. El 4-0 en la universitaria que empieza a ver como algunas filtraciones de que parece que algunos futbolistas no estaban contentos con el cambio. Y hubo unas llamadas, ¿no? Según Héctor Huerta. Había algunas llamadas. Que nunca supimos. Ahora. Se habían dejado prácticamente. Ahí. No lo dijo así Héctor. Pausa como nuestro país. Sí, no lo dijo así. Pausa como... Y sabes que si lo dijo es porque sabía algo. Héctor. A lo mejor no se puede probar, obviamente. A lo mejor no se puede probar. Pero si lo dijo... Pausa como nuestro país. Si lo dijo es porque sabe algo, ¿no? Pausa como está nuestro país en este momento. Pausa, chaval. No, no. Espérate, no. Resulta que dicen que Billy Álvarez pidió que se dejaran ganar la chingada, no sé qué. Ok. Sale todo este grupo. No me extrañaría. ¿Y quiénes fueron partícipes del campeonato? ¿Quiénes fueron realmente baluartes del último Campeonato de Azul? ¿Corona? Corona. Que era gente de Billy, ¿no? Que no jugó, curiosamente. Ok. No jugó su último partido porque venía de una lesión. Pero que hiciera gente. Acabó siendo el portero. ¿Quién paró contra Pumas? Eh... Jurado. 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 Ok, pero si fuera gente de Billy, en la final, en la final, no sabía entre la Tajadón que le hace a Guardián. O sea, son gente... No, pero ya estamos hablando de... Ya me han pasado seis meses. Por eso, güey. Pero en seis meses resulta que Corona les da el campeonato. No, yo no estoy diciendo... Sí, yo no estoy diciendo que el Cata ni que el Corona tuvieron nada que ver. Es una burra de eso. Pero bueno, pero a final de cuentas, hubo cuestionamientos, porque sí es un hecho que había cercanía de muchos futbolistas con el que era presidente de la cooperativa. Y cómo no vas a estar cercano, güey. Y cómo no vas a estar cercano si es tu presidente. Y además era un presidente que te apapachaba en todos los sentidos. Ya lo que pasó y que pudo haber hecho... Sí, pero también se entiende que quites a todo, como lo que está pasando ahora, que quites a todo lo que huela a la familia Álvarez. Güey, eso pasa en cualquier empresa. Sí. Y no quitaron a todo lo que olía. ¿Estamos de acuerdo? No. A muchos futbolistas... Bueno, no, futbolistas no. Que eran los consentidos. No. Corona, por ejemplo. Ni Corona, ni el Cata, ni Pablo Aguilar, este... Ni Vaca, en fin, algunos otros tantos. Claro. Que se mantuvieron. Sale Álvaro por... ¿Le va a pegar a Cruz Azul o no es? No, no tiene nada que ver. Y lo platicamos. Ya está acostumbrado, Cruz Azul. Claro. ¿Sabes qué? De los equipos que peor se maneja administrativamente, yo creo que del mundo. Del mundo. O sea, porque pasan cosas extrañísimas, demandas, los hermanos que se roban. Ah, de acuerdo, de acuerdo, sí. Administrativamente se maneja con las patas. Todo el tiempo están peleados. No, es una puta locura. Porque además es una cooperativa. Ese es el gran problema de Cruz Azul. Así es. Y hay demandas ahí. Y todo el mundo levanta la mano y soy dueño. Sí, sí. A Cruz Azul le cuesta... Bueno, más bien a la cooperativa, a la sanitaria, le cuesta mucho dinero el equipo. Dicen que no es negocio. Mira, les cuesta la renta del estadio. Es un gasto. Que siguen pensando... Igual que a FEMSA y a SEME. Exactamente. FIGRE y Monterrey. Exacto. Están subsidiados. Y siguen pensando que sí harían, que es lo último de lo que yo estoy enterado. Tienen un terreno en Clanepantla. Ah, para el estadio. Bastante grande. Entonces, sigue la versión de que podría Cruz Azul construir su estadio. Que es una de las cosas que yo no entiendo. Es una cementera y no tiene estadio propio. Pero mira cómo son las cosas. Tú vas a poner un estadio... Digo, dándole un poquito de visión a un proyecto. O sea, ¿tú dónde pondrías un estadio de fútbol en la Ciudad de México? Piensa en las vías de comunicación, en lo que tienes cercano, en la comunidad del aficionado. ¿Dónde estaría bien ubicado? También se había hablado de dónde está el autódromo hermanos Rodríguez, por ejemplo. Pero ahí pusieron el... Ahí empezó más otro. El de Jarpelú. Lo pones en Clanepantla, güey. ¿Cómo llegas? ¿Qué vías tienes para ir? Periférico y ya. Por eso, güey. No, por eso. ¿El metro qué? No puedo decirte el metro, güey. No, güey. Entonces, lo ideal era el estadio Azul. Sí, el estadio Azul es una chingonería. Digo, no hay dónde estacionarte, pero sí llegas. Pero ahí hay un proyecto. Hay un proyecto para que se construya por debajo el estacionamiento y la chingada. Y al final, esta pugna... Pero dicen que el dueño se los pidió. Que porque iban a hacer un centro comercial ahí. Sí, Cocío dijo, yo quiero hacer un centro comercial. Y un walking de la Plaza de Toros. Es correcto. Cocío también es el dueño de la plaza. Y luego platicaremos por qué se le cayó la plaza. Sí, Antonio Cocío. Sí, no, pero no los dejó el gobierno. O sea, porque es patrimonio. O sea, la plaza sí, pero el estadio no los dejó tirados. No se deja ni moverlo. Entonces, pues ahí se lo renta el Atlante. Lo que sería increíble es que mucha gente que está pidiendo que no haya toros en México, cada quien tendrá su punto de vista. Es un tema delicado. A mí sí me gustan los toros, pero yo respeto muy bien lo que cada quien decida. Claro, cada quien lo que le guste. Decida. Pero imagínate que tuvieras la Plaza de Toros ahí, abandonada, y el Estadio Azul ahí, abandonado. No, que lo de la plaza es una locura. Puedo entender lo del estadio porque el estadio lo puedes rentar, güey, para lo que quieras. De hecho, lo rentaban para torneos. La plaza sí es patrimonio nacional. Pero la plaza la vas a dejar cerrada. ¿Qué haces, güey? La van a poner para conciertos. Pues sí, pero no está tan fácil. No, no, para nada está fácil. Sería un tema muy complicado. Bueno, entonces Cruz Azul. Dice Bernardo Martínez, Cruz Azul ya debería estar desafiliado o como mínimo está en segunda o tercera división como le pasó a la Juve. Eso valía la pena que nos explique, porque es una bomba terrible esa. Pero no te las voy a contar. Es que ¿sabes por qué? Porque en el reglamento aparece un artículo en el que te dicen que si el dinero y tal, y cómo son los manejos, y que si tienen algunas cuentas pendientes, por decirlo de alguna manera, usted tiene que desafiliar. Pero me parece que siendo una cooperativa no es que sea Billy el dueño. No, espérame, espérame. En el fútbol mexicano ha pasado cosas. Pero hay... Bueno, hasta lavado de dinero en equipos. Hay un representante legal, güey. A ver, platícame cuando sale... Ya dijo Francisco que nunca quieres contar nada, Beto. No, pues no puedo, güey. Tienes razón, Francisco. Paguen, güey, sale... ¿Qué es lo que quiere que cuente Francisco? Pay per view. Sale la desafiliación de todo esto. A ver, no es el tema este de lo que le encuentra al presidente, porque sí es una cooperativa. Pero ¿quién firmó, güey? En federación, los contratos nuevos y todo, platícame. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Tiene que haber un representante legal. Pues sí, era el director general, güey. No lo sé. Es una locura todo, güey. Por eso, lo que está pasando en Cruz Azul es una locura. ¿Cuándo se va a resolver? No lo sabemos. Pero ojalá que se resuelva en favor de los cooperativistas. Lo que es un hecho, Juanpa, es que las olas ya habían bajado un poquito, ¿no? Y ahora las vuelven a levantar. Una belleza. Hay pleitos legales por todas partes, ¿no? Los nuevos dirigentes de la cooperativa. Obviamente, las demandas que traen contra los hermanos Álvarez. ¿Quién sabe dónde andan? También contra Víctor Garcés. Contra Garcés. ¿Quién sabe dónde andan? Dice Miguel Beto, ya cuenta. Otro dice, vende la nota a TV Novelas, Miguel Beto. No, no, no. Recordemos que... No paga bien, Tocayo. Oye, recordemos que tenemos cinco pases dobles para León Pumas. El domingo a las 12 en Ciudad Universitaria. Ahí en nuestra cuenta de Twitter pueden responder, comprobando que nos siguen con una captura de pantalla. Simplemente diciendo cuál es el segundo apellido, el apellido materno de Ángel García Toray. Y dos pases dobles, cinco pases dobles, o sea, uno. Y puede ir con tu acompañante, con quien quieras. Llévate a la novia, al novio, a la suegra, a la secretaria. Luis Fernando García dice que si a Kenny se les ocurra desafiliar al azul, si no de quién se burlaría uno. Ya hoy ya no es Cruz Azul, eh, la burla. Hoy ya no. No, ya. Aquí desafilian a los que no son sus cuates. Que siempre va a ser. O sea, Fidel Curi no es mi cuate, se metió conmigo, vamos a desafiliar a Alvera Cruz, ¿no? Y de una vez hasta el tambo lo metemos. Ok, va. Los que no son sus cuates, eso sí, les dan con todo. Porque hay otros que no, no pasa nada, eh. Toda la razón, güey. Pues a ver qué pasa con el equipo de Cruz Azul y a ver si seas oficial. Que Jaime Ordía le regresaría y que Álvaro Dávila, que su gestión quizá más larga fue con Monarcas Morena. Sí, bueno, con Monarcas tuvo veinte años, fácil, ¿no? Sí. De hecho fue campeón en el dos mil. Ahora, buen directivo, ¿no? Álvaro Dávila es esposo de la señora Pati Chapoy. Buen directivo, ¿no? Sí. Buen directivo, güey. Y Monarcas. Fue campeón en el dos mil, acuérdate, cuando hizo una notena. Y digo, ya no ganó otro campeonato. En Toluca fueron campeones, ¿no? Sí, la final con Toluca. Sí, sí, sí. Se va a penales. ¿Y fue campeón con Cruz Azul? Sí, claro. ¿Y fue campeón con Cruz Azul? Buen directivo, Álvaro. Sí. Vamos a platicar.